Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar las páginas 13, 14 y 15 de nuestro libro o cuaderno de trabajo de primer año de secundaria. Empecemos. Organizamos datos. Martín, tutor de un aula de primer grado de secundaria, aprovecha la reunión de padres de familia para preguntar la edad de sus hijas e hijos, con la finalidad de identificar la cantidad de estudiantes que se beneficiarán de una campaña de salud, dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años. Estas fueron sus respuestas. Aquí podemos observar todas las respuestas. ¿Qué nos preguntan? 1. Elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y los niños. 2. ¿Qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? 3. ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria? 4. ¿Qué porcentajes de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? Vamos a ver cómo desarrollamos este problema. Primero debemos comprender el problema, ¿no? Comprendemos el problema. 1. ¿Qué representan los datos de la situación significativa? Representan las edades de las niñas y niños. 2. ¿La edad es un dato cuantitativo o cualitativo? Explica. La edad es un dato cuantitativo porque se expresa con un valor numérico. También podemos decir que los datos cuantitativos también pueden ser, como dice acá, la edad, la talla o el peso. 3. ¿Qué tipo de gráficos estadísticos conoces? Bueno, podemos conocer varios, pero vamos a nombrar simplemente dos. El gráfico de barras y el gráfico circular o de torta. 4. ¿Qué valores corresponden a la expresión entre 10 y 14? Esto corresponde a los niños que tienen 10, 11, 12, 13 y 14 años. 5. ¿Qué nos pide realizar la situación significativa? Nos pide elaborar un gráfico estadístico. Entonces diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 1. A partir de los datos identificados, ¿qué estrategia es la más adecuada para responder las preguntas de la situación significativa? Justifica tu respuesta. Nos dan tres alternativas, diagrama tabular, diagrama de tiras o plantear una ecuación. Entonces nosotros decimos que vamos a escoger el diagrama tabular. ¿Por qué? Porque con este fin de saber la cantidad de niñas y niños que tienen las diferentes edades. Vamos a observar cómo desarrollamos. Entonces ejecutamos nuestro plan o estrategia. 1. Completa la tabla de frecuencias sobre la base de datos que se representan en la situación significativa. Esos datos son los valores de la variada. Recuerda que la frecuencia absoluta, representada con este símbolo F1, indica el número de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. Entonces aquí tenemos nuestra tabla. Esta tabla viene a ser la edad de las niñas y niños. En la primera columna, la edad. En la segunda columna, el conteo. Y en la tercera columna, es la frecuencia absoluta. ¿Qué hacemos? ¿Qué significa conteo? Simplemente poner con palitos la cantidad de niños que hay con seis años. Vemos nuestros datos que nos dieron los padres y vemos que hay cuatro niños que tienen seis años. Ahí están los palitos. Uno, dos, tres, cuatro. Y así sucesivamente vamos contando con todos los datos que nos han dado los padres. Vamos haciendo palitos por cada niño que tenga la edad correspondiente. En este caso, ocho. Tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para nueve, tienen cuatro. Para once, tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para doce, tienen diez. Para trece, tienen tres. Y catorce años, tienen ocho. Y como representamos la frecuencia absoluta, simplemente en datos numéricos. O sea, en números, no tardamos. Está cuatro, cinco, cuatro, seis, diez, tres y ocho. Quiere decir que cuatro niños tienen seis años, cinco niños tienen ocho años, cuatro niños tienen nueve años, seis niños tienen once años, diez niños tienen doce años, tres niños tienen trece años, y ocho niños tienen catorce años. ¿Cuánto es el total de niños? Cuarenta. Muy bien. Dos. ¿Qué gráfico estadístico elaborarías para representar los datos de la tabla? Nosotros elaboraríamos un gráfico de barras. Tres. Representa los datos de la tabla mediante un gráfico de barras y responde la primera pregunta de la situación significativa. Muy bien. Quiere decir que los datos que estuvimos en la tabla anterior, los estamos representando en un gráfico de barras. En la parte horizontal vienen a ser las edades, en la parte vertical la cantidad de niñas y niños. Entonces, ¿cómo leemos este gráfico de barras? Fácil y sencillo. Nos dice que cuatro niños, que viene a ser la cantidad, tienen seis años, que vienen a ser las edades. Cinco niños tienen ocho años, cuatro niños tienen nueve años, seis niños tienen once años, diez niños tienen doce años, tres niños tienen trece años, y ocho niños tienen catorce años. De esta manera, representamos en un gráfico de barras los datos que teníamos en la tabla anterior. Cuatro. Responde la segunda pregunta de la situación significativa empleando la tabla de frecuencias o el gráfico de barras. Vamos a utilizar nosotros el gráfico de barras que teníamos anteriormente. ¿Y cuál era la segunda pregunta de nuestra situación significativa? La segunda pregunta decía, ¿qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre diez y catorce años? Entonces, simplemente vemos las edades entre diez y catorce. Entonces, no hay diez, entonces hay once. ¿Ves? Entonces, cogemos los datos de aquí, desde once hasta catorce. ¿Cuántos niños habían que tenían once? Seis. ¿Cuántos tenían doce? Diez. ¿Cuántos tenían trece? Tres. ¿Y cuántos tenían catorce? Ocho. Simplemente sumamos estos datos. Seis. Más diez, dieciséis. Más tres, diecinueve. Más ocho es veinticinco. Muy bien. Cinco. ¿Qué cantidad de niñas y niños representan el cien por ciento? El cien por ciento es el total de niños. ¿Qué quiere decir? Que debemos sumar todos estos datos. Sumamos todos estos datos y nos da un valor de cuarenta niños. Seis. Considera las respuestas de las preguntas cuatro y cinco y responde la tercera pregunta de la situación significativa. ¿Cuál era la tercera pregunta? ¿Cuál era la tercera pregunta? ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria? El porcentaje nos está dando. ¿Ok? Entonces el porcentaje simplemente lo sacamos de la siguiente manera. ¿Cuántos niños estaban en primero sobre el total de niños? ¿Qué quiere decir? Es decir, la cantidad de niños que pertenecen al primer grado de secundaria son veintisiete sobre el total de niños que son cuarenta. Entonces dividimos. Veintisiete entre cuarenta nos da cero coma seiscientos setenta y cinco. Que esto viene a ser igual para hallarlo en porcentaje. Simplemente a este resultado lo multiplicamos por ciento. Y nos da un sesenta y siete coma cinco por ciento. Este es el porcentaje de niños que pertenecen al primer grado de secundaria. Ahora nos preguntan siete. ¿Cuántos o cuántas estudiantes se beneficiarán de la campaña de salud? Se beneficiarán veintinueve. ¿Por qué veintinueve? Porque nos decía que estaban entre las edades de seis a doce años. Entonces vemos de seis a doce años hasta aquí. Desde seis hasta doce. Sumamos. Cuatro más cinco, nueve. Más cuatro, trece. Más seis, diecinueve. Más diez, veintinueve. Ahí están los veintinueve. Ocho. A partir de la respuesta de la pregunta siete. Responde la cuarta pregunta de la situación significativa. ¿Cuál era esa cuarta pregunta? Nos dice que qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán en la campaña de salud. Entonces hacemos lo mismo que hicimos aquí. Pero en este caso usamos los datos de los que se van a beneficiar. Que son veintinueve. Entonces ponemos los datos de los niños que estaban en la campaña sobre el total de niños. Entonces ponemos veintinueve entre cuarenta. Nos da cero coma setenta. Setecientos veinticinco. Esto es igual a. Debemos multiplicar por cien para cerrar el porcentaje. Y nos da setenta y dos coma cinco por cien. Muy bien. De esta manera fácil y sencilla. Hemos desarrollado los ejercicios de la página trece, catorce y quince de nuestro libro de matemática. Bueno amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!